Ojo, hombre, como no, Titan, Tibiman, aparece en escena Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Amigos míos, my friends, hoy venimos a reaccionar al mejor vídeo que habéis visto en este canal Así es, hoy venimos a reaccionar al nuevo capítulo de Skibiditoilet37 Diréis, pero Zeta, si todavía no ha salido Skibiditoilet37, ¿cómo lo vas a reaccionar? Bueno, porque yo, veis mis pintas aquí de playero madrileño, pintas de playero madrileño llevo ahí, ¿no? Pues vale, como soy playero madrileño, vale, tengo una capacidad de poder ver capítulos que todavía no han salido Puedo trasladarme en el tiempo, puedo viajar en el tiempo a futuro y ver capítulos que vosotros todavía no habéis visto Así es, así soy yo, amigos Chicos, pero antes de ver este capítulo me encantaría que tú que estás viendo este vídeo te suscribas ahora mismo al canal Dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada Sígueme en mis redes sociales que por ahí estoy activo 24-7 y tú, pues no me sigues Así que ahora mismo paras el vídeo de momento, te vas a Instagram, que está en la cajita de descripción Me sigues y todos felices Chicos, así es, vamos a reaccionar a Skibiditoilet77 Amigos míos, ¿saldrá algún titán? ¿Tendremos noticias de los titanes? ¿O todavía no? Lo vamos a ver en este pequeño adelanto donde veremos cositas importantes La verdad es que Skibiditoilet76 nos ha dejado sin palabras Se ha armado el caos Y ahora mismo hay muchas teorías de lo que puede ocurrir en Skibiditoilet77 Y nosotros pues vamos a detectar, vamos a ver una de ellas Así que estamos listos, dejo el canal original abajo en la descripción Y después del vídeo comentamos porque esto pinta Uff, pinta muy muy bien amigos Así que, sin más, vamos allá ¿Estáis listos? 3, 2, 1 Ya Ahí tenemos a los astro Que venían de atacarnos a los cameraman No, y ahora están ahí ¡Ojo! ¡Hombre! ¡Cómo no! Titán Tibiman aparece en escena ¡Claro que sí! Ahí tenemos a Titán Tibiman luchando después de mucho sin verlo ¡Aparece! Bueno, 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 bueno ¡Qué locura amigos! ¡Qué locura! Me habéis dicho que tengo que activarme en los subtítulos Vale, lo haré algún día, lo prometo Hoy no es ese día Vale Se supone que este es uno de los cameraman que habíamos... ¿O no? ¿Qué está ocurriendo? No me he enterado ¡Hombre! ¡Cómo no! Titán Tibiman ¡Oh, shit! ¡Vamos! Vale, y también lo está viendo este ¡Madre mía! Pero bueno... ¡Giman, tío! ¿En serio? ¿Lo están reparando? No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¿Cómo reparan a este sinvergüenza? ¡Que eres un sinvergüenza, tonto! ¡Que eres tonto! ¡Qué tonto! Vale ¡Giman vs! Astro Cuidado, eh Buah, qué liado Es verdad que estábamos aliados, tío Es cierto ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo mola, chicos! Eh, mola un montonazo Titán Tibiman sale a escena de nuevo Y la verdad es que... Pinta bien Porque si vuelven los titanes Yo creo que entonces ahí sí que nos podríamos defender de Astrowoman Que recordad que salía en el capítulo 76, parte 2 ¿Qué opináis? Dejádmelo en comentarios ¿Qué creéis que va a suceder en Skibeed y Toilet77? ¿Creéis que esta teoría, esto que acabamos de ver, este fanmate Se puede acercar a lo que puede ocurrir? ¿O será todo lo contrario? Ya sabéis que al final, Dafuk Boom hace lo que le da la gana Y realmente nunca se acerca a los fanmates que vemos Bueno, depende Hay algún canal que los hace bastante bien Y saca fanmates que se pueden parecer bastante después Pero esto pinta muy bien, amigos Pinta, guau, de verdad, increíble Tendremos a Titán Tibiman Tendremos a Giman ayudándonos No sé, todo está por ver Pero desde luego, lo que estamos viendo Pues a mí me ha gustado Me gusta bastante Dejádmelo aquí abajo en comentarios Leeré vuestras teorías Al final sabemos que Esto es como las películas, ¿no? Que vemos en la tele Los protagonistas, que en este caso son los titanes No pueden desaparecer, ¿vale? Porque alguien comentaba por ahí que Cameraman, Titán Cameraman no iba a volver Y, amigos, Titán Cameraman tiene que volver O sea, es lógico No deja de ser un protagonista junto con Speakerman y Titán Tibiman, ¿no? Entonces, bueno Yo pienso que lo que va a suceder va a ser que Aparece Titán Tibiman Como hemos visto ahora Aparecen los otros dos titanes restantes Y lucharán contra Astrowoman, ¿vale? Que Astrowoman tiene pinta de ser muy tocho Ahora bien Creo que Astrowoman incluso puede matar a Giman, ¿vale? Lo veo así yo Creo que ella es capaz de acabar con Giman Así que, bueno, dejádmelo en comentarios vuestras teorías Qué opináis si creéis que esto que estoy diciendo es verdad Porque desde luego sería una completa locura De verdad, sería una completa locura Pero bueno No me voy a enrollar mucho más Si habéis llegado a esta parte del vídeo Lo único que os quería comentar es que Ahora mismo tengo activo un podcast Donde hago entrevista a gente, ¿vale? A gente de la vida real A gente, a personas humanas normales Sin ser cosas raras Y bueno Pásaros por ahí Echad un vistazo Porque está bastante interesante Se viene gente conocida Gente menos conocida Pero al final Vamos a tener un tonazo de invitados por ahí Y creo que es un contenido diferente Que os puede gustar También seguidme en redes sociales Para no perderos nada Que por ahí publico Todos los días, amigos Todos los días Y yo Que soy buena gente Ahora mismo Me despido con estas pintas de ¿Cómo era? Playero madrileño ¿Vale? Con estas pintas de playero madrileño Me despido Porque tengo que hacer más cosas Y tengo que reaccionar a más vídeos Pero Espero que os haya gustado Like, suscripción Activad la campanita Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un abrazo Me encanta mantener este silencio Es importante Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!